Tolima, mucha atención, ha llegado el momento de conocer el número ganador, que ruede en las balotas y mucha suerte para todos. Gánate una Pulsar NS200 más 6 millones 37 mil 200 pesos netos, jugando tu número de 4 cifras con nuestro cofre tómpula por solo 6 mil pesos, para que semanalmente con la Lotería de Cundinamarca puedas ganar. Autoriza la Lotería de Tolima. Y el número ganador es... 3 3 8 5 Confirmo el número ganador. 3 3 8 5 33 85 ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Queremos aprovechar también para enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y no olviden que pueden jugar su pijado de oro en los más de 579 puntos y que no les de venta gana gana distribuidos en todo el departamento. Les deseamos a todos una linda tarde y que la suerte los acompañe.